Para poder descargar los exámenes que han dado los alumnos y tenerlos como evidencias vamos a ir a nuestro curso, vamos a ir a la parte inferior y vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre pero antes de eso lo que vamos a hacer es que dentro del centro de calificaciones vamos a darle clic derecho y abrirlo en una pestaña nueva una vez que nosotros lo hayamos abierto en una pestaña nueva vamos a notar la diferencia vamos a ver que en la pestaña normal en donde nosotros trabajamos y lo voy a hacer con el mismo centro de calificaciones cuando nosotros entramos al centro de calificaciones desde la ola normal vamos a ver que vemos la interfaz en la parte posterior en este caso cuando lo hemos abierto en una pestaña distinta lo vamos a ver en una pantalla completa entonces es aquí donde vamos a poder utilizar el mismo método que teníamos antes vamos a ir a ver el intento de un alumno cualquiera y nos damos cuenta que este examen es un poquito largo, un poquito extenso y cuando le vayamos a dar control P nos damos cuenta de que si efectivamente podemos ver seis hojas y vamos a poder ver todo el examen para tenerlo como evidencia y de esa manera simplemente abriéndolo en una pestaña nueva vamos a poder tener esta herramienta nuevamente a nuestro favor